muy buenas chicos bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de broken down continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior episodio en el cual habíamos comenzado aquí y habíamos superado hasta tres misiones que sean night ambos por lo en escape avalon main shot y hoy vamos a completar la misión o sea veremos si podemos completar la misión de 4 hub pero que esta serie guste bastante a vosotros a mí me gusta por momento como tiene todo eso a nuestro oscurito y como cambiarle de armas tengo esta arma porque sean la que más sacan por momento y ahora ya vienen y ahora chicos si tenemos que pasar sobreviviendo y porque porque como eran tengo sedos torretas y demasiado abusar con la torreta en el capítulo anterior me ha dejado si torretas ahora viene hoy yo creo que se que hace un mismo bastante rápido a marcar a los que nos acercamos a nosotros o sea esta es la práctica que que está siguiendo el enemigo tiene que ir para atrás y parando así no podrá hacer bastante daño aunque nosotros no lo hacemos mucho si no vamos 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 8 minutos para tener 3 estrellas y ahora tiene la de otra parte más allá de una cap exactly me gusta tanto pienso se viene de tocorote muerto aja semanas 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 mire cada vez viene mas muerto mire cae un jefe cae un jefe cae un jefe cae un jefe mas de la victoria se fue hasta ahora no mas yo que voy a coger todos porque no puedo coger esto mas como fue esto mas 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 creo que no tengo para hacer los alimentarios pero se lo puedo coger si mi mochila esta llena sale de arriba aqui ya tenemos que pesatear cosas mi para que no meja ni a moverme estas los hermanos por fin como todo esto le cargamos y avancemos vamos por aquí ahora falta que por aquí no aparezca mucho enemigo entonces bueno ya está todos dicen cuando te lo haré cargada ahora está muerto no se nos ponen mochila y no creo que sea lo mejor matará esto muerto 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 por una mochila que digamos que digamos este sólo que no me sirve no 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 este un poquito bajo script tiene sentido Tuliano todo lo que no me sirva Y como verán mi arma tiene 52 daño así que Estos son totalmente mierda Totalmente luego porque 23 niveles Todo supera mis armas Y quiero coger las armas que me habían dejado estos jefes que he matado de 100 Porque muchas veces son mejores que las que tengo ahora Así que tiramos todo esto Mierda Otra mierda Tengo detalles que más al vender no eran esto y medallas Esto lo entiendo también Esto Esta es la que voy a guardar porque miren el nivel que tiene con 180 Miren el nivel 10 Así que el data nivel 10 lo tendré ahí Porque causa bastante daño Por lo que según la estadística causa bastante Este es el arma que tenemos no Ok, venimos Ahora si creo que con mujer Yo me acuerdo si tiene ataques Que es el superior que el nuestro Así que por lo que vamos Bien, bien Venimos eso Así vamos con una super armadura Vamos, 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 vamos Tenemos 6 minutos para completar la misión Ahí no van a nuestras 3 estrellas Y ahora si viene otro jefe Seguido Si Lo que no me gusta de esta arma Es que lo que vamos a sacar es mi misión Es que sé de mi Mierda Y mi culo no sirve para nada Bueno, tal vez me defino un poquitito Veamos Si, me defino bastante De hecho porque Por lo que veo no me baja muy rápido la vida Tengo esta gema Madre de hacer Fire, fire Fire, 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 fire Fire, fire, fire Vamos que tengo que completar la misión Ahora trata de traerse una Una misión por video Por lo que Para no completar bastante rápido Es que siempre me pasa eso Que me apuro bastante De grabar los videos Tengo que tenerlo completando bastante rápido Vamos Vamos Que se una rigida Cucoo Venga Yo creo que esto Trail board No sé que Lo enemigo Me saca bastante vida También una masoca ordinaria tiene mas daño o no es frita tu es frita bien traje ah ah ya quité vengo por aquí vamos que completamos completamos 5 minutos para las 3 estrellas úchale wey úchale si es que mola y asi es que esta mas sin el tondo nuevamente me falta mucho para subir el nivel también, aqui abajo la la parte inferior de la pantalla verá esa pequeña línea naranja esa es la experiencia que tenemos por el momento cada vez que se va subiendo esto ordinaria alloy box no se que si si aqui no te dan un jefe son basicamente todos dinarios por lo que veo tambien el lado especial tiene como esa especie de puntito rojo encima que por lo que me he tratado son los que me dan los jefes y todo eso lo que tiene mayor villa si 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 al final veo un epicepuzzle no si voy a acercar la belleza esta cara de que no me llame amigo vamos 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 yo lo voy a acercar de aqui ay no no ay mire 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 mi cabra mire 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 Ahora, el escudo, este es mayor nivel, si usamos este, este es mayor nivel, no, si pide Esta arma, si te lo vendemos, y estamos por la más en el nivel, no, nos falta todavía un poquito más en el nivel, si yo sí, venimos aquí, y pa pa pa, ah como muere esta especie de arma, ah como tiene lo mismo, yo no puedo tocar con ellos, o lo puedo matar a lo así, no, 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 definitivamente es un no, bueno venimos aquí, si, tres de ellas, si, Ya que llamamos la recompensa, ok, hola la, la mochila, que tenemos la mochila, tenemos unas botas rojas, que son mejores de la mía, y eso toco, que bols tenemos también, la gema y la medalla, y, tenemos una recompensa, ok, back 1, Y bueno chicos, si es que os ha gustado este vídeo, dejadme un me gusta, también suscribíos si te gusta el canal, aquí dejaremos el vídeo de hoy, que a partir de ahora completemos una misión, la próxima misión será, 5 deaths per always, porque son bastante, bastante poco en la misión, así que, un abrazo a todos, nos vemos en la próxima, chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!